¡Diamantes! ¡A mi arroquete! ¡Dice! José Benúlana, saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí De tratar de olvidarte Ay, qué será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si no te haces el brillo de mis ojos Son solo dos botitas de estacha Y no te hagas saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si no te haces el brillo de mis ojos Son solo dos botitas de estacha Y no te hagas saber que ya te marchas ¡Sigan bailando con los diamantes! ¡Sigan bailando con los diamantes! Cuando tú crees que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos, que no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos, que no hayan viejos recuerdos de amor Ese bien que este rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojo gracias por tu amor Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós Yo te pido que este rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós No se medita ni reflexiona solo se piensa en dar amor Por eso siempre te dicho nena no desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera y ser tu dueño quisiera yo Porque cuando se quiere y está enamorado solo existe la felicidad Se sufre y se goza se siente apenado y se entrega todo sin pensar Es el amor, es el amor, una pasión, una pasión, enloquece, enloquece a la razón Es el amor, es el amor, una pasión, una pasión, enloquece, enloquece a la razón Buscando olvido me voy, muy lejos me voy de aquí Para olvidarte me voy, muy lejos me voy de aquí Mirando al río miré mis penas sin mí sufrir Así no me hagan de ti cuando esté lejos de aquí Vuela y vuela me voy donde hay un amor para mí Que no me deje sufrir y no pueda vivir sin mí Vuela y vuela me voy donde hay un amor para mí Que no me deje sufrir y no pueda vivir sin mí Música Te pido que me mires un poquito más Música Al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Música Al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podría Música Y esta es mi música ecuatoriana Vamos bailando, vamos bailando Yo soy Yo el centro Con más sabor Con los latidos del corazón se confundió mi voz Para cantarte con ilusión esta canción de amor Música Tras la montaña hueca y sin eco, queda mi soledad Que me consume cuando no estás, mi vida es tu querer Que me consume cuando no estás, mi vida es tu querer Música Si te apresuras más Al complacer mi amor Al complacer mi amor No te arrepentirás De este cariño atumbró Yo te daría Toda mi vida Toda felicidad Sin más que ella Mi recompensa Es tu fidelidad Música Para que lo baile Hueca Hueca Apato Y toda la serranía ecuatoriana Música Pasando el puente de piedra Al machangara llegué Hasta el chumbacalle En donde está La linda morena La linda morena que quiero yo La que sus besitos me sabe dar La que mi cariño le ofrende Música Acariciando sus manos Una noche la besé Cual si fuéramos hermanos Mi amor puro le brindé Chimbacalle de mi vida Yo nunca te olvidaré Porque tu eres el testigo Del amor que te ofrende Y un saludo grande A los prios desde mi lindo Ecuador Música Acariciando sus manos Una noche la besé Pues si fuéramos hermanos Mi amor puro le brindé Chimbacalle de mi vida Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Porque tu eres el testigo Del amor que le ofrende Música 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 Julio Castro y Sofleta Música Música María y Cristina regalan una rosa María Cristina, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa, que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa Dame un besito, mi amor Julio Castro, mi sorpresa Póngale esa rosa Dame un besito, no más Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo, no más Para saber si me amas Dame un besito, no más Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo, no más Para saber si me amas Dame un besito, mi amor Dame un besito, mi amor Dame un besito, mi amor Dame un besito, que lo sienta, mi amor Para mi linda gente de Manaví Julio Castro, mi sorpresa Póngale esa rosa Acuérdate Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el tono Mi pobre corazón no resiste el tono Se va a morir de tu amor Se va a morir de tu amor Vete y chingrata, no mereces perdón Vete y chingrata, no mereces perdón Vete y chingrata, no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Gózalo, ven y disfruta Allí en Permejo Julio Castro, mi sorpresa Póngale sabor ¡Hey! Ha inventado la gente La computadora En pleno siglo XX Está de moda En busca de un cariño Por computadora Una mujer bonita Me encanta adorar Compuérdame, compuérdame, computadora En busca de la chica que me adora Si dañas una gorda Eso no importa Si encuentras una fleca En buena hora Síguelo bailando Síguelo gozando Julio Castro, mi sorpresa Póngale sabor Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor Olvídame Olvídame Gózalo Que vivas antes de la joya Allá en New York Olvídame si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera En el amor Olvídame si quieres Olvídame si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Hasta las nueve de la mañana Julio Castro, mi sorpresa Póngale sabor Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Olvídame Pensionera Que no me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Olvídame Pensionera Que no me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Julio Castro, mi sorpresa Julio Castro, mi sorpresa Póngale sabor Joel Record La clave del éxito Música 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 Música